¡Ay, qué pedo vatos como están! Espero que estén súper chingados. ¡Hola, Kuro! ¡Ayúdame! Los vampiros han llevado a mi hermana Karen. ¡Hay que salvarla! Sube hasta la tu bus de DLC y ven aquí ahora. ¡No puedo hacerlo sin ti! Y bienvenidos a... South Park, en DLC de Casa Bonita. Como ya escucharon a Misterion, lo que entendí es que se orquestaron a su hermana. Y tenemos que salvar de los vampiros, porque creo que ya sé cuáles vampiros son. ¡Ay, mi pelo! El DLC, güey, no mames. Aquí como chingados usar. Ok, este es donde dice cubierto de peligro. Ese no es solo para poder disfrutar del combate del RPG del juego. Pero lo que nos interesa es el DLC de historia, que es del Crepúsculo hasta Casa Bonita. Del Crepúsculo hasta Casa Bonita es una historia nueva en la que los jugadores formarán equipo con el Kun. Y Misterion para vencer a la presidencia demonética en Casa Bonita, que son los vampiros, entre comillas. ¡Vámonos! ¡Fierro DLC! Ya sabía que ese DLC del camión... ¡Hijo de su puta madre! Como que... ¡Ey, eh! Entra en Casa Bonita. Del que... Ok. Así que agarra sus palomitas, vato, porque esto... ¡Uh! Me lo voy a aventar en un solo vídeo. ¡Ostia! Que aprovecha el bug. Artefactos épicos, ADN, disfraces, recetas y otros artículos de Casa Bonita se aplican a todos los anteriores guardados y los... Ya, ok. Ahí está mi mono, el de siempre, sí. Ok. ¿Tengo mapa aquí? ¿No tienes mapa aquí, tío? Bueno, tengo que ir... Entra en Casa Bonita, ¿dónde está? ¡Ah, ya está! ¡Es el lugar favorito de Cartman! ¡Ah, huevo, y luego en España, latino! ¡Este es el mejor restaurante del mundo! ¿Podemos volver pronto? ¡Claro, campeón! ¡Wow! Aquellos saltadores estaban de madre, ¿no? ¡Quiero comer más o paipillas! Tienen suerte que no me puedo pegarle a enseñarme pedazo a su cara... ¡Ay, ahí se me salió! ¡Ay! ¡Vamos a la de aquí! ¡Qué casa bonita, el lugar favorito de Cartman! ¡Aquí! Ya voy a entrar, me vale madre. ¿Qué vas a...? ¡Ah, ya te vi! Sabía que podía confiar en ti. Esos vampiros secuestraron a mi hermana hasta aquí. Deben estar haciendo cosas horribles. ¿Estás listo para eso? ¡Simón! Bueno, tenemos que detenerlos. Algunos no creen en vampiros, pero son muy reales. Sé que tenemos otros problemas en South Park, pero no podemos permitir que esos monstruos lastimen a mi hermana. ¡Apártense, mortales! La Casa Bonita te espera. Antes de entrar, necesito saber que puedes con esto. Vence a estos tipos y sabré que estás listo. Ok. En realidad no son vampiros. No sé si vieron... La única forma de luchar contra la oscuridad es con una oscuridad menos aburrida. Tus habilidades de superhéroe no serán suficientes. Tienes que aprovechar los poderes del reino del infierno para vencer a estas criaturas. Hay un episodio donde ellos... No son vampiros, nomás son... Se disfrazan de vampiros porque pensan que es cool, ¿no? Como ellos dicen. Y luego a los góticos, esos... Los confunden como vampiros y... Está chido el episodio. Como en Eterno, tienes algunos movimientos siniestros a tu disposición. Ok. Golpea a uno de ellos con tu poder a carne espantosa. Luego mira de cerca. No mames, Satanás, Vename. Él encadena a todos los enemigos adyacentes. ¿No es genial? Me encantan las fiestas de cumpleaños. Eso es tan flojo. ¡No, no es! La cancha. ¡Lona, sal afuera y chupa! Derriba a este grupo de idiotas con un ataque de cuchillada de alma. Pero esta per... Eh, ¿qué? ¿Qué hago? Si me acerco no llega, ¿verdad? No, no llega. Es mejor hacer aquí. ¡Ah! ¡Nos estás molestando! Te voy a agarrar. ¡Ay, no! No me agarres. ¡Muéstrate bien fuerte! ¡Lamentarán el día que se metieron con los vampiros mortales! Tu tercer poder hace cosas diferentes dependientes si atacas a un aliado o a un enemigo. O sea... ¿Puedo...? A ver... Lo tienes, Oráculo. Abraza la oscuridad dentro de ti. ¡Tus armas no nos derrotarán! ¡Oh, lo revive! ¡Eres el mejor! ¡Es hora de probar tu definitivo, Oráculo! ¡Ok! ¿Aquí en la...? Es por... Ahí está. ¡Aaah! ¡Puro metal! Un nacido en eterno definitivo se convierte en muerte. Estás liberado por los próximos tres turnos. ¡Oh! ¡Que si a...! ¿Cómo te atreves a pegarme, mortal? ¡Porque sí puedo hacer! ¡Ey! ¡Sal de nuestro camino! ¡Aaah! ¡Empieza ese desafío, idiota mortal! ¡Aaah! ¡Eh! ¿Y acá se lo mato? ¡Terminemos con eso! ¡No, no! ¡No revivas nada! ¡No! ¡Deja ahí! ¡Satanás malo! ¡Esto solo iba a terminar de una forma! ¡Jeje! ¡Ganás! ¡Exigiré de a... ¡Piero! derrota a 60 niños vampiro de acuerdo oráculo estás listo vamos adentro y encontremos a karen tu equipo a cambiar la criatura del abismo puede ser utilizada ya en todos los datos guardados muy bien soy el diablo miren me da en boca satanás y se pasan de lanza joder suma es muy feo el vato así que no quiero que me enojen no tenemos que entrar dentro a quitarse de aquí buscaré a karen va a pasar porque se me echan los huevos hasta karen a ver no sacaré míralos estos bastardos ni siquiera saben que los bandidos están entre ellos hay que detener su mal de una vez por todas mira vampiros compañeros vampiros estamos reunidos en el mal aquí en esta hora de oscuridad celebran mi cumpleaños ahora vamos a delitarnos con la sangre de vírgenes esa crisis de presa quiero uno ahí está karen o no mira su pelo y su ropa ya empezaron la transformación vamos antes de que sea muy tarde sé que puse el cupón en algún lugar disculpe cada persona mayor de dos años de edad debe comprar una entrada para vivir la magia de casa bonita así es un tiquete te da comida mexicana auténtica saltadores que desafían la muerte la famosa cueva de pan negro y más todo por el bajo precio de 17 por persona wow eso suena genial solo vuelva con una entrada y todo será tuyo hay que encontrar otra forma de entrar piensa en algo oráculo a karen no le queda mucho tiempo este pues saber no y si no es y vamos estoy tratando de hacer mi trabajo yo también hay vampiros aquí sé que puse el cupón en algún lugar apúrese doña oye chico hay una cola no hay colas de donde se tenga que hacer esto en algún lugar hay el pedo tiempo pausa así es cierto i have the power of pido cc ah ese cupón es mine ahí está ah se la pelan perros espera ahí ¿aceptas cheques? ah estúpido mira tienes un tiquete para comer puedes pasar buen trabajo vamos a ver no ese no es una selfie espérate espérate el cupón no ese no es el cupón ok intentemos otra vez ¿aceptas cheques? juhuu eh oh sé que puse el cupón muy bien cliente que paga a ver no ahí está karen vámonos hola nuevo wey por aquí karen el vato es el izquierdo cool ¿qué estás haciendo ahí? investigaba una infestación de vampiros en la casa bonita pero uno de ellos me encarceló ayúdame necesito que saques una foto mía en la cárcel y la pongas en mi Instagram vete a la mierda tú vete a la mierda puto vamos no me voy sin mi foto conmemorativa mueve la cámara a su lugar y saquemos las fotos oye vámonos sí así es oráculo sí ahora ven aquí ya está bueno está perfecta para mi Instagram gracias nuevo sé que estás aquí para detener a los vampiros y quiero que sepas que voy a hacer lo que pueda para ayudarte oye yo oh yeah ehh carmen está ey kyle con su ropa de amigos soy yo come tu mano estoy encubierto en este momento pero si me necesitas haré lo que pueda regresé a este universo para cenar con mi tía tío y primo favoritos pero la comida me da dolor de estómago así que sólo esté comiendo lechuga si cara se convierte en uno de estos vampiros vampíricos no me lo perdonaré parece que los últimos niños vampiro están llegando vamos a empezar muy bien niños quién está listo para la mejor fiesta de cumpleaños tenemos muchas sorpresas para ti va a ser genial te va a cantar alguien dijo discurso bueno sabes que puedo ser policía y padrastro de mike pero mi verdadera pasión es la comedia quien quiere escuchar una broma james wood tiene una mujer de su edad el fin nos estamos divirtiendo verdad y esa fue la línea final muy bien quién quiere un dakiri de fresa aléjate de esa chica te estoy salvando karen no dejaré que te conviertan en uno de ellos oye chicos solo tratamos de ser amigos con ella dale voy a darte una paliza te roto a los vampiros arre niñas vampiro acaben con ellos estoy huyendo primero gozaremos de sus fuerzas de vida mortales después tu jefa de la gordota no lo ha visto es venir a ver vamos a hacer y nos estamos invirtiendo pero no peguen tan duro ok te va la mano esta tonada esa seguro dolió ponte un poco de hielo y quedarás bien estamos divirtiéndonos seguro que van a hablar de esta fiesta en la escuela mañana no chicos wow yo lo sentía aquí ok se regeneran repárate para poderes de vampiros super geniales y esas cosas ay si te metes con el punta las verás con sus amigos verdad chicos fiesta la mierda tú esta chupa la sangre un poco practicas ese movimiento frente al espejo misterio malas noticias anguijuelas es el turno del kung a aplícate la sopa y fría y presión sobre esa herida golpea a alguien por el kung oráculo vaya Te lo merecías ¿Qué? Cierto, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Míranos Estoy fumando un cigarrillo Tenemos un enemigo en común, unámonos Ayúdenos a luchar contra los niños vampiros Lo que sea, pero no usaré uno de sus disfraces Es que hay un episodio donde los confunden Que vampiros con góticos y... ¡Wow! ¡Una planta en el público! ¡Ustedes saben hacer un buen show! ¿Y esto qué es? Ok ¡Ay, puro juego del diablo, güey! ¿Qué pega con este juego? Ah, sí, es South Park Sí, sí, es cierto ¿Eres el tipo periomaniaco? Intenta, satanista Esa noche no terminaste ¿Vale? Radio ¡Tú no vas a ir! ¡Huevo! Menos uno, falta todo el resto ¡Huevo! No sabrán qué pasó A mí me parece autodefensa Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos ¡Azulia! ¡Dejen de tomar todas las sopaidillas! ¡Tu vida es mía! ¡La vida es dolor! ¡Me lo chupen la sangre! ¿Qué joto es eso, eh? Ahora quédate quieto, por favor ¡Ahora quédate quieto, por favor! ¡Qué angustia! ¿Qué harías ver la Swamp? ¡Déjate de joder, oráculo! Ah, pinche gordo ¡Dales duro, oráculo! ¿Qué sería bueno? Llegarle a Satanás Lucifer Por favor, el El Diablo Odio las fiestas de copias temáticas Ojalá los ha hecho arrepentir sus decisiones Ustedes aportan una buena energía a esta fiesta De muy alta calidad ¡Guau! Me parece que ustedes lo aprendieron en el circo En mis putas pesadillas ¡Y nunca más vuelvas a la casa bonita! Vine aquí para matar vampiros y comer sopaidillas Y voy a hacer las dos cosas Dios, cómo te gusta eso No conoces las fuerzas oscuras con las que estás viviendo aquí Al menos tu cadáver tiene un hermoso peinado Gracias por venir Pero ya saben cómo es Misterión Ahí está Listo Ah, no Mataron a Kenny Niños vampira Enriata ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo le dicen? Bueno Puede ser utilizada en todos los datos previamente guardados Ok, gracias ¿Qué encontraste, oráculo? Es un tipo de medallón Reliquia de vampiros Ok Vamos Karen está en ese cuarto Está cerrado Oh, wow Ustedes encontraron una de las reliquias vampíricas de la casa al tesoro secreta Encuentre tres más para entrar en la sala especial de fiestas Solo VIP Genial, ¿no? Yo mismo lo inventé Nos gusta divertirnos aquí Ellos tienen a mi hermana allí ¿No puedes abrirlo con una llave normal? Lo siento Esta puerta tiene un hechizo de protección Tendrás que encontrar las llaves sangrientas si quieres entrar Ah, vamos a encontrar estas reliquias idiotas Busca una reliquia en el comedor de abajo Pues Hacen unos putazos Mira, señora Soy del diablo Bueno, el hijo del diablo Mira Miren Se me salió Muy bien Hijo de tu puta, ¿qué estás haciendo, car? Inapropiado Maldición ¡Ay, hijo de puta! ¡Eh! Ah, solo estoy Tengo tanta hambre Que no podría tomar unas selfies Y comerme sopapillas Todos los vampiros deben irse, oráculo ¡Purga total! Este... Este voy que está comiendo No quería tener más monedas para el pozo de los deseos Para de irritarme Ah, tú es mi idiota La sopa Parece que Chiquita el Gorila está con los niños vampiro Quizás sepa dónde están Chiquita el Gorila dice ¿Quién quiere sopapillas? Tengo hambre de masa frita Quiero la mía con jalea Chiquita el Gorila hizo muchas sopapillas por accidente ¡Danos! Oh A ver Entonces se va a pegarle al otro ¡Ay, Dios mío! A ver, muévense, hijo de su puta madre ¿Quién quiere ayudar a la chiquita con su emergencia de masa frita? ¡Vamos a librarlo de ese problema de sopa y pillas! ¿What? Nada, es para distraerlo, muy bien Podrían estar cubiertos en miel ¡Oh, oh! ¡Tampiros aman la miel! ¿Queso ya es con queso? ¡Hala, este! Eso no existe Ahora, ¿Quién quiere más sopapillas? ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sopapillas nos dan fuerza! ¿Dónde estoy yo, güey? ¡Ada, patalo, mariachos! ¡Yee! ¡Jeejee! ¡Mierda! Oh, no, perdón, no puedo ¡Oh, qué chingados que no, eh! ¡Soy mexicano como tú! ¡Pendejo! Bueno, creo que es el salón de juegos aquí, ¿no? ¡Párense que están distraídos! ¡Descubres uno de ellos tiene la reliquia de vampiro! ¡Ah, ya la vi! ¡Vampiros mandan en esta sala de juegos! ¡Sí! Necesitamos más billetes ¡Quisieras el mejor ensayo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se la comen! ¡Toda! ¡Esperense! ¡Quiero ver qué pedo! ¡Ah! ¡O sea, tengo que pelear contra usted, güey! ¡Ey! ¡Esos chicos están intentando arruinar la fiesta! ¡Muy bien, güey! Sin problemas en el salón de juegos ¡Silencio mortal decrépito! Abandonen las esperanzas, vampiros Es hora del Kun El Kun está que hace Los vampiros no son inmunes Agarras de mapache ¡No arruines esto, cara de vagina! Oh, no, no Chupa eso, perdedor ¿Entendieron? Sirva un poder superior Chupa porque es vampiro Estas en llamas ¡Tengo hambre! ¡Sigues tu vampiro! ¿Qué son esas? La oscuridad triunfará sobre la luz Esas putadas, eh ¡Ay, oye vampiros idiotas! ¡Ah, yo te chupo! Yo voy a sangre Adiós, peneo No seas tan pendejo ¡Uuuh, no! Porque son tan groseros Tengo malas noticias sobre la inmortalidad de los vampiros ¡Aquí vamos! Solo se pondrá peor Hola, perros Si no estás con nosotros Estás en contra de nosotros Ah, sí ¡Ah! ¡Sigues tú, pedazo de mierda! Ey, ahí estás el golpe No, no se vale ¡Ay, ay, 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 ay! Bienvenido al último día del resto de tu vida Eh, ¿ese niño tiene un cuchillo? No ¡Muévete, oráculo! Muéveme, perro Pero que se cree, no Ah, los asombraste Ahorita ni lo puedo Uh, a ver qué hace Es la primera vez que vemos su super power ¡Ah, satanás, güey! Oye, sin rituales satánicos Esto es un salón de juegos familiar El señor oscuro no se ajusta Los juegos satánicos Tú no vas a ir ¿Por qué no? Como experto en el dolor Creo que eso dolió Las fuerzas antiguadas ¡Nunca ganarán! ¡No se puede acostar! ¡Sin la noche! ¡Nunca veríamos la de estrellas! ¡Ah, jomito! ¡Ah, pues sabía! ¿Quién está listo para ser mutilado? Ah, que alguien de... De una... Una po... Eh, esa morra, por favor A ver, ¿por dónde? Hay magia negra dentro de ti ¡Ay, sí! Bueno, ahora estás jodido Pensamientos y oraciones satánicas Si quieres un hechizo bueno Hazlo tú mismo ¡Vanos! ¿Quieres oscuridad? Puedo hacer oscuridad ¡Wow! Eso es bastante básico ¿Quién es mortal ahora? Sigue viva ¡Dos! ¡Maldita sea! ¡No! 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 No soy la única persona herida ¿Tú eres satánica o no mancha? ¡Prepárate para el cum! Adivino Te tirarás un pedo Ah ¿Por qué siempre me ven Y piensan que vamos a tirar un pedo, eh? ¡Me siento bien por eso! Mamadas Tenemos música del diablo Niños del diablo Satanás ¿Dónde está la reliquia? Más allá de tu alcance, mortal Está detrás del mostrador Y nunca ganarás suficientes tiquetes para obtener ¡Ya lo veremos! Juegas bien, oráculo Ganas suficientes tiquetes para obtener la llave de Muy bien Voy a tirar un pedo ¿Una selfie? Estoy muy molesto Todo está bien niños Todavía nos estamos divirtiendo Sigan ganando esos tiquetes Y obtengan las reliquias ¿Listo? Es tan divertido, ¿no? Toma Tari Oh, si estás en la sala La sala de juegos, escucha No superes mis puntajes más altos Repito, no superes mis puntajes más altos ¡Mir ojo! Imagina Todo esto podría ser tuyo, chico Tengo dos ¿Van a esa reliquia? ¿Esa es la reliquia de vampiro? Necesito cinco puntos Digo, cinco puntos Bueno, boletos Hay grandes giros de la vieja galería de disparos Si tienes la habilidad ¿En dónde? ¡Ese camino va directo al cielo, ma! ¡Ten cuidado con las columnas! ¡Qué emocionante! Lo poseía un pixeleado Uy, eso estuvo cerca Había un modo donde Pasabas esto y conocías a Jesús Nadie ha visto una mierda como esta antes ¿Crees que esta mierda es normal? Y luego de ahí Te tomas una selfie con Jesús ¡Qué pe! ¡Esta es de las cosas más maravillosas de la historia! ¡De la historia! Con esto voy a ganar Boletito ¡Oh, oh! ¡Vas muy rápido! ¡Ah, sí! ¡Llegaron más rápido el cielo, Dene! ¡Soy un pez gay! ¡Qué emocionante! ¡Es Seaman! ¡No semen! ¡Ah! ¡Flapiviro! ¿Qué hace? ¡Ah! ¡No manches! ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! Nadie ha visto una mierda como esta antes ¿Crees que esta mierda es normal? ¡Ah! ¡No manches! ¡Eh! ¡Gané! ¡Uh! ¡Ah, Wilson! ¡Ese! ¿Qué? ¡Bravucón, idiota! ¡Casa bonita! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¡No! ¡Pero vete triste a tu casa, compadre! ¡No! ¿Por qué aquí? ¿Miras algo en especial? ¡Oh, wow! Estaba seguro que nunca me desharía de eso! ¡Hay grandes giros en la vieja galería de disparos! ¡Si tienes la habilidad! ¡Ey! ¡Encontraste otra deliquia de vampiro! ¡En serio! ¡Esa casa al tesoro es tan divertida! ¡Aún más que una quinceañera en la casa de James Wood! ¡No! ¡Seguro! ¡No! ¡Vaya! Cuando te encuentres te voy a partir en tu mapa por no darme las llaves o como sea para poder abrir esa cosa. ¡Ey! ¡Ey, Kyle! ¡Ayúdame, güey! ¡Esto te ayuda! ¡Ese! ¡Oye, no vuelvas a golpear a mi mamá, ¿vale? ¡No, golpea cuando se me dé la gana! ¡Oye! ¡Deja mi búbola solo! ¡Seguro que te he estado viendo mucho! ¡No me vengas con pendejadas, niño! ¡Jeje! ¡No mames! ¡Ah, la mierda! ¿Tendrá la reliquia Step? ¡Estúpido mono disfrazado! ¡Ponte el Dr. Simi, güey! ¡Jala más gente! ¡A la perro! ¡Me gustó la forma de tu ataque! ¡Se avecina un movimiento dramático del Kun! ¡Eso no es algo que un sociópatá haría! ¿Invoco a Satanás otra vez? ¡Ey! ¡Dice Néctar que roba la vida! ¡Ah, no le alcanzas, hijos! ¡Sí, todavía no soy tu peor pesadilla! ¡Pienso serlo! ¡Ah! Creo que necesito aprender a hacer eso. ¡Oh! ¿Qué más arma? ¡Chiquita y gorila odia ver que los niños vampiros no se divierten! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Chiquita y gorila necesitan una gorita! ¡O cuatro! ¡Ah! ¡Chupa a esa, chiquita! ¡Hay un nuevo gorila en la ciudad! ¡Pensé que eras un mapacho idiota! ¡Pensé que eras una puta idiota! ¡Sapa! 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 ¡Mi quesadrino! ¡No! ¡No venden quesadrino! ¡No! ¿Qué? ¡Quiero quesadrino! ¡Ah, sí! ¡Relica de vampiro! ¡Oh! ¿Qué? ¡Aquí está! otra reliquia sólo le falta una más es la mejor casa el tesoro no muy bien ahí estamos supone que está aquí la otra parte está abierto puede elevar mi láser a punto 0 4 por ciento con los ojos entre cerrados no venden casarias aquí qué clase de lugar mexicano es este la última reliquia está aquí vamos a encontrar la oráculo cuidado podrías asustar a los niños que están haciendo bar negro es un pirata y yo parpadeo este no sé podemos sacar otra la que más otra te cagaste encima gato quien fue hombre fue un pedo no puedo subir aquí ahí está de dinero 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 y nadie no lo noto nada ah que es tú pido tengo que mover bar negro reconoce el crimen por el olor ay yo parpadeo el pedo ah sí es cierto que ya ah pues desde cuándo de subí el último capítulo bar negro no me acuerdo creo que en noviembre dejé del el último vídeo no me acuerdo ahí está reconoce el crimen por el olor ah parpadeaste lista podemos sacar otra saquemos otra y esta y este como el lago estoy a pasar el otro lado no te di saquémosle una selfie muy bien estúpida fila no estúpida fila no el bar negro el bar negro bueno espero que estés bien divirtiéndote muchacho ah es por allá y que que abajo que hay ah manches voy por acá no, no se puede mover para acá no, no se puede mover para acá este oh, ahí está ahí está no estás putito no tocar eh no era no es referencia al episodio donde karma se come todo ese oro no que de lejos de nuestro oro, mortales danos la reliquia o que eres esa mierda aquí, puto tendrás que agarrar a las manos frías y muertas porque los niños vampiros son unidos cierto? niños vampiros si vamos vamos a joder a estas perras Soy como Buffy la cazavampiros Pero no una perra conformista ¡Qué genial, pendejo! Ahora quédate quieto, por favor ¡No se hayan radiado su hue... ¡Tu trabajo no está hecho! ¡Muerte a los mortales! ¡Se acabó el tiempo! ¡Bueno! ¡No! ¡Halcona! ¡Ay! ¡Eso es tan flojo! ¡No, no es! ¡Este es todo mío! De una vez ¡Ya! ¿Este puto se crea un exterminador de vampiros? ¡No eres John Clowning, hijo de puta! ¡Qué mamada, güey! ¡Vamos a invocar a... ¡El diablo! ¡Ah! ¡Mira solo a tú que le atacas! ¡Ah, sigues teniendo! ¡No, diga! ¡Me vas a casarte como James Crustle! ¿Qué? ¿Qué se va a hacer? ¡Tú a ver! ¡Tú no vas a ir! ¡Es mi turno de expresarme! ¡Shalet! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Es la hora! ¡Espera! ¡Eso no está bien! ¡No conoces las fuerzas oscuras con las que estás lidiando aquí! ¡Pruébame! ¡Te ves pálido, pero no de una buena manera! ¡Anoche es hobby! ¡Eh! ¡No son así! ¡O mataste a níga! ¡Felicitaciones! ¡Estás muerto! ¡No se mató a un inmortal, hijo de puta! ¡Hala! ¡Este desaparece! ¡Ay, mierda! ¡No me siento muy bien! ¡Ahí te invas a el caso! ¡Ah, este producto deja mi pelo flabable! ¡Ah! ¡Yo sé! ¡No sabrán qué pasó! ¡Hay que hacer sacrificio! ¡Todo sucede justo como lo tenía planeado! ¡Llega el crepúsculo! ¡Ah, no tengo pedos, güey! ¡Ah, los revives! ¡Los muertos vivientes no pueden morir! ¡Ah, sí, cierto! ¡Los revive ese hijo de... ¡Cuidado con el Kun! ¡Joder, tu puta madre! ¡Un vampiro idiota menos! ¡Ahí está! ¡No puedo! ¡Mierda! ¡Genial! ¿Puedo quedarme así? ¡Hora de morir, pausers! ¡Pausers! ¡Pude haberlo hecho sin ustedes! ¡Pero me alegra que hayan estado aquí para verlo! ¡No creo que un petejo en pijama me mató! ¡Cralo, perro! ¡Ew! ¡Fuck on the nugget, bitch! ¡Mando fuck on! ¡Listo! ¡Tenemos la última reliquia! ¡Vamos! ¡Oh, reliquia de vampiro! ¡Muy bien! ¡Tenemos que... ¡Ganaste la última reliquia! ¡Enhorabuena! ¡Ganaste la casa al tesoro! ¡Ahora encuéntramelas a la VIP para más diversión vampírica! ¡Este... ¡What! ¡Quítense la... ¡Mtame! ¡Chingada! ¡Madre! ¡Ah! ¡Saquense la... ¡Mtame! ¡Ah! ¡Sí se... ¡Oh, ok! ¡Perdón! ¡Ya estaba yendo de esa madre! ¡Ah! ¡Discúlpame! ¡Pero neta! ¡Sí están bien pendejos ustedes! ¡Ele! ¡Que que que! ¡Estoy aquí! ¡Cállame! ¡Ayúdame, wey! ¡Oye! ¡No vuelvas a golpear a mi mamá! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué dijiste? ¡No te escuché! ¡Tenemos que entrar a... ...lugar este... ...satánico! ¡Que no tiene nada que ver mexicana! ¡Pero llegan los vampiros! ¡Y! ¡¿Qué se puede hacer?! ¡Vamos, oráculo! ¡Usa las reliquias para abrir esa puta puerta! ¡Arpa! Espérate que el juego se está cargando... ...hay que... ...esperar... ...misterión... ¡Ey! ¡Parece que alguien consiguió todas las reliquias de vampiro! ¡Felicidades! ¡Son los primeros niños vampiros a resolver el rompecabezas de la puerta! ¡Qué magias místicas serán desazadas! ¡Uh! ¡Algo está sucediendo! ¡Oh! ¡Siento algo! ¡Está sucediendo en mi bolsillo! ¡Oh! ¡Rompiste el hechizo! ¡E hiciste aparecer esta llave en mi bolsillo! ¡Ahora vayan y disfruten de la fiesta, niños! ¡Y asegúrense de pasar por la fuente Clamato y tomar fotos! ¡Lo configure yo mismo! ¡Es genial! ¡Venga, vámonos! O sea, no se dan para nada esas reliquias... ¡Caren! ¡Ángel guardián! ¡Por favor no lastimes a mis amigos! ¡Ellos no son tus amigos! ¡Estás bajo su hechizo! ¡De lo contrario, verías lo anticuados que son! ¡Te pasaste, mortal! ¡Miraste el fuente de sangre de ida eterna! ¡Ahora morirás! ¡Ay, voy a morir! ¿Sabes esa pesadilla que tienes sobre Hot Topic quemándose? Estoy mucho peor. Ok, es el jefe bombi... ¡Ah, no manches! ¡Va a revivir quien mate! ¡Recibe a la oscuridad! Ok. ¡Hay que acercarse a ese güey! ¡Hasta tus movimientos de apertura son bobos! Y... Trata de matarlo. ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos! ¡A ver, hijos de pete! ¡Necesito beber de la fuente de sangre! Creo que no va a dar efecto si la mato. Bueno, no sé. ¡Oh, eso pareció doloroso! ¡Tu vida es mía! ¡Ay, cabra! ¡Llegó mi hora! ¡Aquí vamos! ¡Hola, perra! ¡Están lastimando mis amigos, Ángel Guardián! ¡Te glamorizaron, Karen! ¡Ellos son vampiros! ¡Ángel Guardián! ¡No quiero que te lastimes también! ¡Ahí está, madre que...! ¡Niños de la noche! ¡Beban de la profundidad de la impía fuente de clamato y revitalícense, sí! Acabas de obtener algunos puntos principales con tu príncipe oscuro, ¿sí? ¡No, maté a esa miseria! ¡Tú no vas a ir! ¡Oh, oh! ¡Ya valió! ¡Genial! ¡Ah! ¡Mataron a Kenny! ¡Hijos de puta! ¡Malas noticias, sanguijuelas! ¡Es el turno del Kun! ¡Ya! ¡Ángel Guardián, mira lo que has hecho! ¡Dales duro, oráculo! A ver... ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡Ah! ¡Deseo el jugo rojo de la vida eterna! ¡Es un jodido jugo de almeja y tomate! ¡Qué tan bueno puede ser! ¡Está listo! ¡Vamos a quitar esta madre! ¡Deja de golpearlos! ¡Son amables conmigo! ¡Lista! ¡Pensamientos y oraciones satánicas! ¡Ah! 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 ¡Eso no quiere decir que somos amigos! ¡Qué! ¡No! ¡Bueno! ¡Podría beber un clamato caliente ahora! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡Cuánta cosa del diablo! ¡No! ¡Permiso! ¡Hay que romperlo! ¡Vamos a poder por acá! ¡Enfrenta a los vampiros! ¡Ay no! ¡Ah no! ¡Ya! Ok. ¡Persiga a Mike y a Karen! ¡Vas a pagar por interferir en nuestra festividad, sombría! ¡Aléjense, mortales! ¡Karen es una de nosotros ahora! ¡Salga! Eh, ¿puedo llamar a Kyle? ¿Puzzle o qué hace? A ver, ¿podemos a llamar a Kyle? ¿Que no? No se puede. Ah, ¿necesitas esa cosa? Ah, que estúpido. ¡Es por otro lado, ¿no? Así está. Listo. ¿Qué? Pues. Ahí está. Es que no lo vi. ¡Sorpresa! Este nuevo superayudante cometa humano del universo alternativo. ¡Oye, esto va a ser genial! ¡Es de que te malas alturas! ¡Oh, Jesús! ¡Oh! Estoy pensando mucho, pero quizás saltar de un lugar te puede ayudar. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted hizo eso? No quiero ponerme en problemas. Ahora sí podemos saltar de eso, pero no parece muy seguro. Estamos atrapados aquí por siempre. Tengo que volver a la mesa para tomar mi medicina. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Tranquilo, ¿estás conmigo? Sí. ¡Ay, estamos tan altos! ¡El aire es tan fino que no puedo respirar! Ya estamos por acá Gracias por el consejo De verdad vamos a hacer esto Porque de la nada me dio ganas de usar el baño Oye, esto va a ser genial Excepto te quemo las alturas Guau, lo hicimos Vas a hablar con mi primo de nuestra gran aventura, ¿verdad? Porque él puede no creerme Karen, pronto nos pertenecerás Nunca la recuperarás Ah, qué desarrollo interesante Creo que mis barcos cayeron de nuevo Eh, Mexica, United States A huevo Aguanta, apérate, ¿qué hay aquí? Esas son quesadillas Achis, ¿cómo llego ahí? Ah, aquello fue genial Formamos un gran equipo Eh, me disculpo ¿Para dónde es este pedo? Y esto para dónde jala Abajo no, no Supongo que tengo que hacer esto Ahí está Ahí está A ver si cabe, ahí está Lista, vamos para arriba Ahí está el chango que maté Eh, no es el Donatzevchex Eh, no sé si sea el vato del Mi chip advertido ese ¿Cómo se le llama? Que se parece a Franco Escamilla Ese güey Llame el... Todo Listo, ahora sí Karen, te hicieron pensar Que los vampiros son geniales Tienes que despertar Ellos no me engañaron Ellos son geniales ¿Lo ves? Ella quiere estar con nosotros ¿Por qué no nos dejas solos? Suficiente Esto termina ahora Tontos Creían que mi hijastro Era el vampiro maestro Pero realmente fui yo Todo el tiempo Al igual que en la película De vampiros clásica Los muchachos perdidos Muy bien, ¿eh, Mike? Me he visto como Kiefer Sutherland Y luego soy como ¡Ey, soy el vampiro maestro! Esta es la mejor fiesta De cumpleaños De todos los tiempos, ¿no? No, no es genial Nada sobre una parte De temática de vampiros Es genial ¡Es tonto como una mierda! No, no es tonto Es una jodida Y genial fiesta Y es realmente genial ¡Cállate! ¡Ah! Papeloc ¿Quién quiere escuchar una broma? James Wood Entra en una Forever 21 Mira, Karen Te dije que eran anticuados Oh, sí Si no estuviera en onda Tendría estos rayitos En mi cabello No tengo, no Ve a buscar A alguien De tu propia subcultura ¿Qué? ¿Cuándo las ha dañado Este, güey? Yo también Bien poquito Dale duro, oráculo Pues Déjame a este vato a mí Nos estás molestando ¿Qué va a pasar después? Este cumpleaños Está lleno de sorpresas Sí, no tengo Donde darle bien Mejor me quedo aquí Los reflejos no son geniales Son anticuados de mierda Solo algunas bajas De cumpleaños Todo estará bien A ti te gustan Los rayitos ¿Verdad, Karen? Sí Me gusta el pelo En ese color Yo Yo lo veo Súper lindo Ah, cabrón Lo cae más Dios mío Pobres vampiritos Adelante Mis vampiros Kinder Wow Hay miles de niños En esta fiesta Tengo un buen Presentimiento Sobre esto, chicos Este Apoyar Ahora estoy triste No arruines esto Cara de vagina No, 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 no ¿Cómo crees? Oye Cuidado con mi pelo Depárense para esto Dos, dos No hace tanto daño Pero sí hace daño Oye, vamos Estamos haciendo un tema De vampiros Los pentagramas No sé ¿Qué? Te escucho Porque es Satanás No te escucho Leer, leer Sobre la inmortalidad De los vampiros Aquí vamos Estás lastimando Mis amigos Ángel guardián Te glamorizaron Karen Ellos son vampiros Ángel guardián No quiero que te lastimes También Bueno Se los vuelve a matar Ángel guardián Mira lo que has hecho Comen mis pequeños Hay tantos vampiros Nada más de dónde salen Abandonen las esperanzas vampiros Es hora del kung Viene hacia nosotros ¡Vamos! ¡Eh! ¡Huevo! ¡Gracias! Saluda a Stan De mi parte ¡Lista! ¡Huevo! Solo tocas a un niño Código penal 13 O como lo llamamos en la estación Un James Woods Todavía nos gusta divertirnos ¿No? Amigo ¡Nadie aquí está divirtiéndose! Esas sí son Hijo de puta No te estás divirtiendo Niñita Estaba Pero ahora todos Son tan malos ¿Viste? Ella nos está divirtiendo Se acabó Ríndete No, no, no Tengo una sorpresa más Para el cumpleañero Y es realmente genial Una celebridad invitada ¿Qué está haciendo? Fuerzas oscuras de Hollywood Escúchenme Abre el portal al infierno Libera el espíritu De nuestro invitado famoso Todos Corey Haynes ¡Funcionó! Ven a mí, Corey Haynes Ven a través del portal Sigue el sonido de mi voz ¡Ya voy! Estoy aquí ¡Hurra! ¡Casa bonita! ¡Shamona! ¡Shamona! Ese es Corey Haynes No, no se supone Que estés aquí No eres la estrella Del clásico de los años Oh, muchachos perdidos ¿Dónde? Los encontraré Vamos, vamos a jugar Vamos a buscar Los muchachos perdidos Como Peter Pan Vamos, vamos a ver La cueva de Bart Negro Y encontrar a los chicos perdidos ¡Hee, hee! ¡Shamona! ¡Shamona! ¿Se metió Michael Jackson? ¡Qué pedo! Corey Haynes Acaba de secuestrar a tu hermana Mierda, ese loco lo logró Eso significa solo una cosa Sí, oráculo debe estar en el nivel de agua Salta desde piñasco Nada hasta el comedor No, no, no ¡Guau! ¡Aaah! ¡Qué bonito! Esto sí es referencia De Mario Bros De esos niveles de agua Que Cómo me Fastidiaba esos niveles Era bien difícil Ay, casi me coges Esa almeja Como que me da mal espina Ay, hablando de espinas Y mamá Andá, eso Cómo agarro Esa cosa Ay, güey Ahí está Wow Ah, Michael Jackson Regresaba, güey Anabel No lo vi No lo vi No ¿Por qué? Estás muerto Ahora ya tengo Cinco vidas Es como en el Del pececito Que si morías tantas veces Te daba un chingo de vidas Ah, cabrón ¿Por qué no lo pasas, amigo? Ok, dale Más vidas a este Idiota Tan fácil Que está el nivel Y no lo puede pasar No, no No se enojen Ya perdí Tienes dos vidas, Javi No, no, no Es que es un glitch Ahí, güey Sí, no Tengo más vidas No se preocupen No se paquecieron las monadas Por si acaso Pero como este es a upar No confío Que morir No, está siendo ignorante Estoy tan cansado De que la gente sea Ignorante Vamos, niños, vampiro Corey Haim Nos va a ayudar A vencer a los intrusos De cumpleaños Nadie quiere ser derrotado ¡Llama una! Con Corey Haim De nuestro lado No podemos perder No deberías haberte entrometido En nuestros asentos metal ¿Qué mamá, güey? ¡Muelven a los mortales! ¡Se acabó el tiempo! ¡A cuñal! Ahí te voy, Michael Nos estás molestando Golpea a alguien Por el Kun, oráculo Vamos, niños Seamos buenos El uno con el otro Lamentarán el día Que se metieron Con los vampiros mortales ¡Dora! ¡Sala afuera y chupa! Prepárense para esto Tontos No, no, no sanas Tienes que hacer un cambio ¡Tengo hambre! ¡Te metes, mortal! Si te metes con el Kun Te las verás con sus amigos ¿Verdad, chicos? ¡Pienta la mierda, tú! ¡Para mis hermanos! Eso es tan flojo ¡No, no es! Corey Haim Es un poco aterrador ¿Qué hacemos, güey, aquí? ¡No sabrán qué pasó! ¡Estás lastimando a mis amigos, Ángel Guardián! ¡Te glamorizaron, Karen! ¡Ellos son vampiros! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Mires tú, pedazo de mierda! ¡Sigue, Michael! ¿Qué va a hacer, güey? ¡Showmone! El combate está ignorante ¿Cómo despertar el olor? Creo que se dolió ¡Oh! ¡La vida es dolor! Espérate, ahí están tus movimientos, Michael Espérate Si quieres un hechizo bueno Hazlo tú mismo ¡Oh! ¡Contempla mi magia! Solo quiero bailar y divertirme Espero que estén listos para jugar ¿Qué pasa? ¡No! ¡Está apoderándose de ella! ¿Qué está pasando? Recuerden, niños Pueden ser y hacer lo que quieran Ayúdenme, niños Ellos están siendo ignorantes Me gusta mucho más aquí dentro Espero que estén listos Porque volvimos ¡Sama a una! ¡Oh, no! ¿What? Comida que lo va a revivir a todos ¡Estás en contra de nosotros! Ah, sí No intentes demasiado Los muertos vivientes no pueden morir Acabas de ser jodido por un demonio Ah, ya casi ya ¡Hurra! Perdóname Michael, pero Ah, tiene que hacerse, güey ¡Eso es por Scrabble, hijos de puta! ¡Ah! ¡Ah, lo odio! ¡Ah! Miren esa referencia de Smoot Criminal ¿Qué acaba de pasar? La nariz Qué culeros Hagan un ADN ¡Uy, chamba, una! Bien, dos vatos ¡No, ignorante! Mira, rompimos el hechizo Karen, ¿estás bien? Creo que sí Puedes sentir Cory y Heim apoderándose de mi cuerpo Pero luego me desperté Y ahora finalmente puedo ver Ver cómo ¡Los niños vampiros! ¡Son unos come mierda! ¡Ay, no! ¡Y es por darle otra vez! ¡Vamos, vampiros! ¡Vamos a ver el teatro de títeres! ¿Por qué quise ser amiga de aquellos extraños? Te dije que son tontos ¿Por qué carajos tardaste tanto en descubrirlo? Solo quería amigos para jugar Mi hermano Él es mi mejor amigo Pero siempre está muy ocupado para salir conmigo Ah, bien Voy a tener una charla con él Me aseguraré de que pase más tiempo contigo Lo prometo Gracias Sabes que si fueras gótica Ni siquiera te importaría tener amigos ¿De verdad? Bueno, ¿qué tendría que hacer para ser gótica? Es fácil Ahora, no fue tan divertido, chicos y chicas Fiesta súper dulce, ¿eh? Aquí, tengo una bolsa de regalo por ser tan genial Y aquí una para ti Y para ti Y te gustaría una jovencita No, gracias Las bolsas de regalo son ridículas Al menos ella no es un niño vampiro Salva a Karen Entonces ya se acabó ¿Vieron eso? Y ni esa fila ¡Ah! ¡Tú a ver! Me la pela No sabía que Kory Era tan raro Pero no puedes negar que tiene talento ¡Eh! Tiene una voz única ¡Chomone! ¡Ah! ¡Qué estúpidos! ¡Ya casi estamos! ¡En casa bonita! ¡Wow! ¡Me alegro que haya acabado! A ver ¡Eh! ¡A huevo, sí! Yo lo completé todito en las secundarias, ¿eh? ¡A huevo! El ingrediente secreto en las sopapillas es vergüenza ¡A huevo, man! ¿Sabías que no hay nada después de morir? Simplemente morimos Ni mismo Muy gótico ¡Sí! ¡Sí! Ok, gente Eso ha sido todo el DLC de Casa Bonita No mames Final inesperado Sale Michael Jackson ¡Heeh! 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 De ver con Canadá Ya que cuando vas por allá Hay un enorme muro Y luego están en canadiense Y ahí arriba ¡Eh! ¡Ah! ¡Heeh! Vamos a sacar un DLC No lo sé ¡Pero no vas a pasar! Y no mames ¡Ah! Está tambien Ojalá No sé Vaya a pasar el siguiente DLC Tal vez sea en Canadá ¿Quién sabe? ¡Heeh! ¡Heeh! Que lo lea ¡Heeh! ¡Heeh! Gracias por ver el video.